Se ha firmado ya el acto de replanteo de la obra para el traslado del Servicio de Urgencias de Atención Primaria desde su ubicación actual, que es en el edificio de San Juan de Dios, en José Lafón, y que está en una situación de deterioro, dado que en los últimos años no se ha hecho ninguna actuación allí. La anterior que se hizo, en José Lafón, la hicimos nosotros en nuestra etapa anterior. Y bueno, pues nos vuelve a tocar hacer reformas, ampliaciones y acondicionamientos. Esta es una obra muy importante. El Servicio de Urgencias de Atención Primaria se va a trasladar en cuanto la obra termine, que tiene un plazo de ejecución de 45 días. Siempre hay pequeños retrasos, pero en cualquier forma, a principios del 2021, tendremos funcionando el Servicio de Urgencias en estas nuevas instalaciones. El Servicio de Urgencias de Atención Primaria El Servicio de Urgencias de Atención Primaria